La Ley de Organizaciones Políticas Tiene el tema de la democratización de las organizaciones políticas y los partidos políticos Y ese es un debate central que tenemos que dar aquí en la Asamblea de las próximas semanas ¿Por qué? Y vuelvo a insistir Revisemos una por una la historia de las organizaciones políticas en nuestro país Y ratifico que el único partido político u organización política Que tiene mecanismos realmente democráticos para la elección de todas sus candidaturas Es el más En ninguna otra organización política para elegir un candidato uninominal a diputado o a diputada Como diputado o diputada o senadores Mucho menos presidente, vicepresidente Hay espacios colectivos de decisión Los partidos políticos tradicionales Los partidos políticos que gobernaron durante todos los años anteriores A estos 12 años de gobierno del presidente Evo Morales Tenían dueños El dueño que tenía plata del partido político Con el dedo definía quién era candidato y quién no es candidato Esa lógica debería modificarse en nuestro país No sólo para el MAS que ya lo practica Sino para todas las organizaciones políticas ¿Es acaso correcto que porque alguien tiene la plata para llevar adelante una candidatura Defina quién va a ser su diputado en la lista y quién va a ser su senador en la lista? ¿Que el dueño del partido a dedazo defina? Entonces es un debate mucho más profundo Que el que se pretende Desde algunas voces de la oposición Encubrir La ley de organizaciones políticas Profundiza la posibilidad de democratizar Los partidos políticos Debatamos eso Y en las próximas semanas Ya ha sido remitida la ley A las comisiones pertinentes A la comisión pertinente Y seguramente tendremos ese debate En el escenario público A través de todos los medios de comunicación Y nos parece importante dar ese debate Cerro de la ley Cerro de los hiperes A la comisión A la comisión A la comisión Y CC por Antarctica Films Argentina